Salma, un saludo a ti, a Rodrigo, a Liliana, a todo el equipo de cada mañana y sobre todo a la población que acompaña en el programa, ¿no? Bueno, varios temas para hablar, Álvaro. Comenzaremos con este tema que no sé cómo lo estás viendo, que decíamos parece no tener salida, parece encontrarse en punto cero, que es el conflicto sobre la distribución del 45% del IDH en Tarija. Este viernes se han reunido los municipios no chaqueños, vamos a decirlo de Tarija, y han aprobado hacer una nueva propuesta de ley de distribución equitativa. Bueno, eso lleva al conflicto en un punto cero, porque la exigencia de la gente del Chaco, que están aquí en huelga de hambre en la plaza de Tarija, están haciendo un bloqueo contra el resto del departamento, la exigencia es que se archive para siempre este proyecto de ley. Y bueno, ahí estamos, ¿no es cierto? No se vislumbra un punto medio. ¿Cómo la ves? Bueno, Rodrigo, siempre cuando hemos hablado de este tema, hemos manifestado que el camino, lo hemos dicho siempre, que cualquier camino es a través de establecer el diálogo, y seguramente con mesas de trabajo, donde se pondrá ahí a negociar el tema administrativo, legal, las reivindicaciones. Creo que ese es el camino, lo hemos manifestado, no solo ahora, sino antes de que inicie el, o sea, agudice, por decirlo así, el conflicto, Rodrigo, creo que es el camino, el sentarse, dialogar, establecer, establecer los puntos de vista, todos los antecedentes que puedas tener, la normativa que tienes vigente. Entonces, en base a eso tienes que dialogar, Rodrigo, ¿no? Bueno, ahí está complicado. Me preguntaba si podría haber alguna, no sé, pensando en voz alta, no digo, como han llegado a un punto aparentemente en el cual ni siquiera hay diálogo, alguna instancia mediadora, quizás, no sé, digo, el propio servicio de autonomías, es decir, alguna instancia, porque ahoritita, digamos, estamos como en la, como en la famosa poesía de Benedetti, ¿no? Que se llama, o es un cuento que se llama, hay orden de no aflojar. Parece que ninguno de los sectores quiere aflojar, digamos, ¿no es cierto? En lo más mínimo, ¿no? En realidad, Rodrigo, cuando tú vas a ir a una mesa de diálogo, también le decimos como una mesa de negociación, tienes que estar dispuesto a tener cierto nivel de flexibilidad, ¿no? Porque si las posturas no van a cambiar, pues una mesa de diálogo no va a ayudar, pero en este caso, la mesa de diálogo tiene que buscar flexibilidad y encuentros entre las partes. Y en eso hay que ser claros, os digo, ahí tienen que ponerse los antecedentes, tienen que ponerse las normativas que hoy están vigentes y también poner en análisis las que pretenden, las que pretenden o las que actualmente están proponiendo, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino, Rodrigo, lo hemos manifestado siempre. La población está buscando más que convulsiones, soluciones, espera resultados y claro, hay que sentarse a dialogar pensando en la población, ¿no? Liliana. Bueno, Álvaro, muy buenos días. Pasando a otro tema, ya dejando de lado ese tema que creo que, bueno, como digo, ya hizo las preguntas correspondientes y ya has contestado. ¿Cómo estás viendo el tema de la ley 1407, Álvaro? Liliana, yo lo estoy viendo que nuevamente están utilizando una excusa como para querer desinformar al país. Muchas veces es más fácil los ejemplos, más allá de los argumentos técnicos, administrativos y legales. Pero lo que sí, Liliana, está claro es que cualquier país del mundo, más allá de su forma administrativa, política, económica, tiene que tener un plan. Bueno, hemos tenido la oportunidad, Liliana, de haber sido alcalde en la gestión pasada y también ya se llevó adelante el primer PEDES, ¿no? O sea, hay un plan a largo plazo, ese plan a largo plazo se divide en dos planes a mediano plazo, y, bueno, en diez planes a corto plazo, que son los POAS que nos conocemos, ¿no? Voy a aprovechar la oportunidad para dar dos ejemplos puntuales. En este caso, por ejemplo, permítanme presentar lo que ha sido el plan de desarrollo del gobierno departamental de Tarija. En ese entonces era el gobernador Adrián Oliva y también hace un PTDI del 2016 al 2020, ¿no? Y donde en ese tiempo no hemos escuchado de ninguna asambleísta, de ninguna autoridad que estuviera vulnerado a las autonomías. Por otro lado, permítanme mostrar, esta es la ley 122 del gobierno autónomo municipal de la ciudad de Tarija, ¿no? Y la provincia cercado, donde también hablan claramente sobre una ley, un PTDI del 2016 al 2020, como lo pueden ver. ¿Y quién firma esta ley? ¿No? La firma el alcalde, hoy senador por Tarija, Rodrigo Paz, y en ese entonces el presidente del consejo municipal, que es el señor Picalema, ¿no? Entonces, esos son ejemplos claros y puntuales. Puedo acompañarte, puedo acompañar con el PTDI de La Paz, que también lo ha realizado. Puedo acompañar con el del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, ¿no? También hay, por ejemplo, tienes el de la alcaldía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde hoy el actual alcalde, Johnny Fernández, quien tiene algunas observaciones, también hace la ley del PTDI. Entonces, está claro que es importante tener un norte bien definido, ¿no? Y donde tienen que el gobierno que va a impulsar el tema de la industrialización y lucha, perdón, industrialización y lo que es la sustitución de importaciones, pues el gobierno va a impulsar también a través de políticas y programas. Por ejemplo, el 2016 al 2020 teníamos nosotros los programas Mi Agua, Mi Riego, o el programa que ustedes conocen Bolivia Cambia, ¿no? Donde nos llegaban más allá que estaban garantizados, y como también están los próximos años los recursos de coparticipación, de IDH, ¿no? Que pueden tener variaciones, sí, pero sin embargo, estos recursos los saben los alcaldes o los exalcaldes, los exalcaldes también como ejemplo, decía yo, que son recursos adicionales. Un proyecto de agua que costaba un millón, por lo general nosotros poníamos el 30%, y el gobierno nacional ponía un 70%. Entonces, no hay vulneración para nada a las autonomías. Álvaro, respecto a ese tema de la ley 1407, es decir, tú eres viceministro de autonomías, hay observaciones claras que permiten, en todo caso, discutirlas. Primero, tú has dado como ejemplos proyecciones de los diferentes alcaldes en su momento. Obviamente, proyecciones que van, digamos que a mediano plazo, que sobrepasa tal vez gestiones en las que ellos estaban ejerciendo como tales. Sin embargo, esta ley 1407, según las observaciones que realizan, estaría obligando, bajo el término alineación, alinearse a las proyecciones que tenga el gobierno nacional, que según el alcalde Johnny Torres, estaría cortando la autonomía, retrocediendo 20 años, según lo que dijo. ¿Qué opina sobre esto? Reitero que el señor Johnny Torres debería reunirse con su director ejecutivo de la AMB, quien es el señor Picalema, que en su momento también firmó su ley, su PTDI, dentro de ese marco que corresponde. O sea, hay un marco, Selma, donde se habla de lo que va a ser el plan de desarrollo del país, y el plan de desarrollo del país no se puede realizar si no se contempla todo el Estado. El Estado también son los gobiernos departamentales y son los gobiernos municipales. Por eso yo te transmitía los ejemplos, ¿no? Muy claros, que muchas veces son más explicativos que los argumentos. Estamos partiendo lo que tú estás diciendo, básicamente lo que yo estoy entendiendo es que esta ley del PDS es igual a la ley de cinco años, bajo la cual se han hecho sus planes que has mostrado, ¿no es cierto? Correcto. Correcto. Y está claro, en esos cinco años, querido Rodrigo, no ha habido ninguna vulneración a las autonomías. Y hay autoridades que en ese momento, o hay autoridades actuales, como el senador de Tarija, que en ese momento era alcalde, y yo que recuerde no ha existido ninguna observación. Hay autoridades como el que fuera en ese entonces presidente del Consejo Municipal de Tarija, hoy actual director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Bolivia, que también han participado en la elaboración de estos. Y yo que recuerde no han hablado sobre el tema de la vulneración de las autonomías. Pero más allá de eso, hemos dado ejemplos claros y concretos, Rodrigo, que es importante tener un país que planifique, que oriente. Y en ese sentido, es el plan de desarrollo, ¿no? O sea, a mediano paso. Preguntan, me preguntan, Preguntan, Álvaro, si es que vulnera el artículo 317 de la Constitución Política del Estado, si se cumple el artículo 317 de la Constitución Política del Estado. Yo no lo conozco, pero no me estoy acordando. ¿Qué contestas? Bueno, claramente, hay tres artículos que aclaran eso. Primero, el artículo 298. Está claramente aquí. El artículo 298 de la Constitución Política del Estado, donde establece que es competencia privativa del gobierno central, la planificación, la política económica y la planificación nacional. Segundo, hay otro artículo más abajo, querido Rodrigo, el artículo 300, ¿no? Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales, ¿no? Su planificación del desarrollo departamental en concordancia con el gobierno nacional. Y más abajito, el artículo 302 dice que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales dentro de su jurisdicción no hacer una planificación en concordancia al plan departamental y al plan nacional. Esto, Rodrigo, es una gran... Ese es el espacio donde los actuales alcaldes y nuevos, alcaldes y gobernadores, hoy pueden planificar tomando en cuenta ese marco estratégico porque, claro, no es para hacer dibujo libre. No pueden hacer... O sea, el gobierno o el país está creciendo en una dirección y no se puede hacer dibujo libre en contra de ese plan nacional, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos uno muy interesante, Rodrigo, la planta de tratamiento de aguas residuales en Tarija. Mi pregunta es, así como ese proyecto, van a haber otros proyectos que requieran de la participación y el apoyo del gobierno nacional o posiblemente de organismos internacionales. Y que el gobierno apoya la ejecución de ese proyecto no es vulnerar la autonomía. Al contrario, es fortalecerla. Y ese es el camino. Yo te explicaba cómo hemos visto la construcción de mercados, como el mercado Bolívar, como el mercado Avaroa, en la ciudad de Tarija, que han requerido del apoyo del gobierno nacional, respetando, obviamente, la autonomía. Entonces, no existe ninguna vulneración a los gobiernos autónomos municipales ni a los gobiernos departamentales. Sí, están queriendo agarrarse sobre el artículo que tú has mencionado, pero claramente se establece en los artículos de la Constitución, ¿no?, en estos temas. Y ejemplos. Muchas veces, Liliana, Selma, Rodrigo, los ejemplos nos permiten entender mucho de manera más fácil. Y es en ese sentido, Rodrigo, que he planteado estos ejemplos donde las leyes del exalcalde, hoy senador de Tarija, pero contradictoriamente reclamando y confundiendo, entonces muestra lo importante que es la planificación y el nivel de concordancia que tiene que existir con el nivel central del Estado. Bueno, para ir cerrando, Álvaro, te doy mi criterio igual que lo he dado a todos los entrevistados sobre este tema, sobre este tema específicamente. Yo personalmente creo que si no hay un artículo en la ley que pueda obligar a los municipios o gobernaciones a definir sus acciones de manera directa, es decir, que el Ministerio de Obras Públicas le diga, por ejemplo, a la Gobernación o a la Alcaldía de Tarija, no construya este camino allá, construya allá, yo creo que no vulnera la autonomía porque a mí me parece normal, lo he dicho, lo digo con la sinceridad intelectual que tengo, a mí me parece normal que todo país, ese no es un invento, no es cierto, tenga políticas nacionales, por supuesto, no es cierto, que son las mismas, nadie se inventa nada, no es cierto, carretera, salud, cambio climático, etcétera, etcétera, y que por supuesto los gobiernos puedan decir, departamentales, municipales puedan decir, mi obra va aquí, mi obra vaya. Evidentemente, si como dices tú, la ley es igual a la de hace cinco años, evidentemente no hay problema porque no ha ocurrido eso, ni se mantiene eso. Bueno, ese es el punto de vista que yo doy, que conozco el tema, seguramente hay muchos otros puntos de vista en este caso específico de la ley 1407. Pero bueno, ahí está, y vamos a seguir con la discusión, y seguramente hay gente que piensa distinto, pero bueno, ahí está el tema de la 1407, quiero darte las gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias, y bien tú lo decías, si no hay un norte de país, pues cualquier viento es bueno, entonces, y no nos podemos dar el lujo ahora de construir, como lo han hecho en su momento, puentes millonarios, mástiles millonarios, claro, porque no tenían una planificación clara, entonces, muchísimas gracias, Rodrigo, Selma, Liliana, un gran saludo, y gracias por el espacio.